Mi siguiente invitada es Clarisa Martínez, ella es defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Atención porque se está planteando el 12º Concurso Nacional de Reconocimiento a Mujeres Destacadas. Clarisa Martínez, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Hola, buen día, muchas gracias Fernando y buenos días a todos los televidentes de Next TV en este noticiero matutino. Justamente como lo mencionas, la Defensoría del Pueblo este año 2022 está por realizar el 12º Concurso Nacional de Reconocimiento a Mujeres Destacadas organizado por la Dirección de Protección de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo que puedo mencionarles que estoy encargada de coordinar y supervisar como adjunta del Defensor del Pueblo. La intención de este concurso es dar a conocer a las mujeres que han ayudado en el desarrollo del país y especialmente en la lucha por los derechos humanos. Los parámetros del concurso para Mujeres Destacadas 2022 es que deben ser postuladas las mujeres por una persona o organización mediante una carta donde se mencionen las razones por las cuales es merecedora del reconocimiento. En esa nota se debe entonces invitar el contacto de la persona u organización que postula la mujer. Dentro de los requisitos que tenemos de esta postulación es vivir en el territorio panameño con trayectoria basada en los principios de derechos humanos, haber contribuido notablemente en algunas de las siguientes áreas que les puedo mencionar, la igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres, la lucha por el respeto de los derechos humanos en el campo profesional de la enseñanza cultural, humanístico, económico. Igualmente, dentro de todos estos requisitos debe anexar entonces la persona u organización que vaya a postular a la mujer la hoja de vida de la postulada con los documentos que avalen. Bueno, anteriormente en otros concursos de años pasados se tenía el lapso de que se solicitaba la trayectoria de cinco años. Este año hemos modificado a tres años por el hecho de que estando en el 2022 sabemos que hay muchas chicas, señoras, mujeres en general muy emprendedoras, millennials con este ímpetu de la derecha en pro de los derechos humanos en general. Entonces, hemos sido más abiertos o flexibles por el tiempo de años y por el tema de la pandemia y demás porque todo se ha cambiado con la virtualidad. Entonces, en la premiación cabe destacar también que podrán participar todas las mujeres que no hayan recibido el reconocimiento en años anteriores. Les menciono que el periodo de postulación está abierto desde el pasado viernes 28 de enero y estará abierto hasta el 28 de febrero, o sea que un mes completo hasta las 4 de la tarde. ¿Dónde podrán dejar estas postulaciones a las mujeres? En cualquiera de nuestras 14 sedes regionales a nivel nacional en las oficinas de la Defensoría del Pueblo o en nuestra nueva sede central que está ubicada en el edificio PH Los Toneles en Vía España. Es en la esquina luego de Los Bomberos de Carrasquilla. Tenemos nueva sede hace poquitos días iniciando el año. Entonces, también vía virtual a través del correo electrónico concurso mujer arroba defensoría punto go punto pa o se pueden comunicar al número de la Dirección de Protección de los Derechos de la Mujer el 509859. Ok, no hay límite de edad siempre y cuando sea una organización o un grupo de personas que las postulen. Así es, correcto. Ok, entonces ya saben, si usted conoce una mujer destacada, tiene una líder comunitaria, una persona que usted crea que el país debe conocer su trayectoria, pues ahí está. Pues la Defensoría del Pueblo hace este nuevo concurso en su edición número 12 para mujeres destacadas de Panamá. Clarisa Martínez, Defensoras Junta, gracias. Muchas gracias a ustedes.